Hola, buenas noches a los guerreros que hablan aquí en la última sesión del Coloquio de Educación de Matemática. Ahora nos va a preparar Darío sobre mosaicos y cristales, una práctica muy geométrica. Darío, así como ustedes también, ya es profesor de aquí, ahora ya es profe y anda en el postado también. Y bueno, los dejo con él, pregúntenle y también si quieres darles ahí las vivencias de qué tomar, qué te gustó, etc. Y ahorita te aviso ya que esté listo. Para mí, muchas gracias. Bueno, primero de nada, yo quisiera agradecer a Efraín y a quienes están detrás de todo esto, porque lo que está haciendo es entre ellos son muy buenos. Los propios estudiantes o de postulado o profesores jóvenes se organizan para hacer este propósito de la dirección muchas veces, pues es algo importante. También les agradezco de estar aquí, los que siguen aquí, sabían, ¿verdad? Y pues sí, yo les voy a platicar de mosaicos y cristales. Yo hice mi doctorado en cosas relacionadas con mosaicos y cristales. Ahora estoy haciendo otras cosas, pero pues también en la investigación, en el C3, en el C3, en el C3. Y pues, mosaicos y cristales. No sé ustedes que piensen cuando se usan en una práctica matemática sobre mosaicos y cristales. Pero, pues hay un nombre para este tipo de cosas, un nombre matemático que usamos. Son teselecciones. ¿Todos han oído hablar de teselecciones? Pues yo les voy a hablar sobre teselecciones. Muchas gracias. Pues yo les voy a hablar sobre mosaicos y cristales, pero estos como objetos matemáticos son teselecciones. Entonces, pues ¿qué entendemos? ¿Qué pensamos? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué es importante matemáticamente? Pues porque estudiamos mosaicos, estudiamos patrones repetitivos. Patrones repetitivos que tienen muchas simetrías. Y esto, pues, son figuraciones hídricas, son objetos geométricos que están presentes en nuestra cotidiana matemática. Entonces, para establecer el lenguaje, por mosaico, por teselecciones, no voy a referir a mosaicos, acomodar piezas. Y esas piezas se llaman teselecciones, para las dosas, con las que formamos los mosaicos, las teselecciones, son teselecciones. Una tesele puede ser cualquier cosa, esencialmente, cualquier figura geométrica. Estoy pensando en dos dimensiones, cualquier figura geométrica plana. Y pegando copias de las teselecciones, yo empiezo a empezar a formar patrones. ¿Cuál es la idea? La idea es poder hacer un mosaico, una teselección que cubra todo el plano, sin dejar agujeros. Y que las cubiertas de plano, y que no deje agujeros, que las piezas se peguen perfectamente, y que se forman una cubierta de todo el plano, a partir de este tipo de piezas. Las piezas se peguen en las teselecciones. Entonces, pues, mosaicos hay en todos lados, realmente son bien, utilitariamente son muy comunes. Paredes, pisos, en rejados, mallas, etc. Ustedes pueden encontrar ahí que hay una teselección detrás de ese tipo de acomodos. Papeles, tapices, celosías, paredes, 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 perderías. Y también en el área, Escher, supongo que muchos conocen a Escher, artista holandés. Él estuvo muy interesado por las figuras geométricas. Estuvo en contacto con varios matemáticos para crear sus obras. Y lo que está detrás de eso son deselaciones. Es el estudio de deselaciones. El estudio, el trabajo de Escher es el estudio de deselaciones. Entonces, esta obra se llama Metamorfosis, es, no debería estar portada acá. O sea, se continúa. Está con un par, ¿no? Esto sigue acá. Esto sigue acá. O sea, originalmente es una tira, no cuatro tira. Entonces, les voy a platicar un poco de la historia del estudio de las deselaciones. Y entonces, eso se puede llevar atrás hasta 1619. Con Kepler, Kepler fue el primero en estudiar deselaciones como tales. Entonces, él hablaba de la congruencia de figuras regulares. Porque congruencia no es lo mismo que congruencia de triángulos. Él llamó a la congruencia el hecho de pegar figuras geométricas sin dejar agujeros. Con la congruencia de plano existe en un punto cuando diferentes figuras se juntan en hacer puntos sin dejar agujeros. Y llama también la congruencia es perfecta si el patrón donde juntaste las imágenes se puede continuar, se puede continuar, se puede continuar, se puede continuar. Y la congruencia es la más perfecta si todas las intersecciones son del mismo tipo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Con congruencia perfecta. O sea, congruencia es solo que figuras se funden en un vértice. Con congruencia perfecta es que el patrón, congruencia perfecta es que ahí donde se funden, ese patrón se puede seguir lo que tiene, se puede seguir lo que tiene, se puede seguir lo que tiene, se puede seguir lo que tiene. Y la congruencia más perfecta es cuando todas las vértices, todas las intersecciones son del mismo tipo. Entonces, ahí está una primera pregunta. ¿Cuál es? ¿De cuántas maneras uno puede formar congruencia perfecta en el plano? Entonces, todas tienen que ser figuras iguales. Él está pensando solamente en figuras regulares. O sea, polígonos regulares. ¿Con qué polígonos regulares yo puedo formar un test grado en todo el plano? ¿Con cuadrados? Definitivamente puedo. Ahí está. ¿Con triángulos? También puedo. Ahí está. ¿Con hexágonos? También puedo. ¿Con alguna otra? No. No, no se puede. Ahí están los pentágonos, los íngulos no se puede. Te sobra un pedacito y de siete en adelante te va a faltar, digo, con pentágonos te falta un pedacito y de siete en adelante te va a faltar siempre un pedacito. Entonces, son cosas sencillas de las que Kepler se dio cuenta. Sin mucha herramienta matemática, pero empezó haciendo este tipo de teoremas. Entonces, bueno, la congruencia, esa era la congruencia la más perfecta. La congruencia perfecta, pues la lista es bastante más grande, pero no me voy a meter en eso. Pero ahí está como la congruencia, pero ahí está como la congruencia más perfecta solo ocurre con esos tres políticos. Triángulos cuadrados y hexágonos. Pentágonos, 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 y en adelante. Bueno, por otro lado, también Kepler estuvo muy interesado en, bueno, estaba maravillado por la forma de los copos de nieve. Y él le llamó mucha atención que todos los copos de nieve eran hexagonales. Todos tenían simetría hexagonal. Entonces, él escribió este tratado un poco antes del anterior, que se llama sobre el copo de nieve hexagonal, donde propuso estudiar el acomodo de los átomos dentro del sólido. A la hora que el agua se solidifique, se hace hielo, entonces los átomos se acomodan perfectamente. La posición de los átomos en un sólido está bien definida. Entonces, esa posición de los átomos, Kepler sugirió estudiarla así. Cosas que ahora se llaman empaques de esferas. Esferas en dos dimensiones, pues son solamente círculos. Entonces, Kepler sugirió estudiar los sólidos de esta manera, como empaques de esferas. Y si tú formas empaques de esferas, todo es el mismo radio, pues entonces ahí tienes una estelación, formada por los centros de esas esferas. Entonces, él relacionó directamente el estudio de las estelaciones con el estudio de los átomos en un sólido, con el estudio de empaques de esferas. Los empaques de esferas son objetos matemáticos también muy famosos. De hecho, Kepler, desde hace 400 años, conjeturó que el empaque más denso de esferas en tres dimensiones era acomodar, como las naranjas, ¿no? Si tienes tres, y ponle una encima, etcétera, etcétera. Entonces, él conjeturó que esa era la manera más óptima de acomodar esferas en tres dimensiones. Pero eso no pudo ser probado hasta 1990, por Andrew Weiss, que probó, eso se llama la conjetura de Kepler. Entonces, también el estudio de empaques de esferas es una rama de estudio bastante amplia. Entonces, esto es para justificar que la plática se llama mosaicos y cristales, porque estamos pensando en los mismos objetos matemáticos que subyacen en el estudio de tantos mosaicos como cristales. Es el mismo, solo está seleccionado. Entonces, eso fue en 1600, principios de los años del siglo XVII, y hasta finales del siglo XIX, llegó este señor, este señor ruso, Erhard Fedorov, y él era cristalógrafo y matemático. Y él clasificó las simetrías de los mosaicos y cristales, las simetrías y las tesselaciones del plano y del espacio. Es un trabajo largo, un trabajo de enumeración de diferentes grupos de simetrías, que si las figuras se juntan así, entonces ahí están los primeros tres casos, pero esos son los tres casos más sencillos, que tienen muchísimas simetrías. Pero pues hay más grupos de simetrías. Entonces, él hizo ese trabajo de clasificación que no tuvo mucha herramienta matemática. Ahorita les voy a platicar un poco más sobre la clasificación, pero ya con la herramienta matemática. Pero históricamente, este señor fue muy importante. Entonces, vamos a... Les voy a platicar un poquito acerca de la clasificación de las simetrías de las tesselaciones. Entonces, en el plano, si yo quiero empezar a poner piezas y piezas y piezas, y quiero que este patrón se pueda seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, entonces estoy pensando que ese objeto, ese mosaico, ese cristal, tiene como simetría en la traslación, unas traslaciones, que si yo traslado mi mosaico, el mosaico se va a quedar igual. Y si estoy queriendo cubrir el plano, pues entonces tengo una dirección horizontal, una dirección vertical y una dirección horizontal de traslaciones. Y las traslaciones son elementos del grupo de simetría de la tesselación. ¿Sí? Entonces, esas dos tapaciones, son de la selección de la luz análoga, aquí, así. ¿No? Entonces, ¿de cuántas maneras tú puedes acomodar ¿De cuántas maneras tú puedes acomodar esas dos traslaciones obteniendo simetrías esencialmente diferentes? Pues ahí está la respuesta. Cinco. Entonces, esos cinco acomodos de esas dos traslaciones son todas las maneras esencialmente diferentes de acomodar esas dos traslaciones que les platiqué. ¿Por qué? Porque, pues, una es que las traslaciones son iguales, tienen la misma magnitud y un ángulo de 90 grados. Entonces, ahí tengo un cuadrado. O la misma magnitud y un ángulo puede ser de 60 grados o de 120, da lo mismo pensando en las simetrías. Y entonces tengo esta que puede ser tanto por triángulos o por hexágonos. Entonces, en estos dos casos ya hablé de las tres congruencias perfectas. Pero hay más casos. Puede ser que esta región sea un rectángulo en cuyo caso tengo menos simetrías que en el cuadrado. o que sea un rombo. Que son, tienen la misma, estas dos traslaciones tienen la misma magnitud y un ángulo arbitrario entre ellas. Entonces, es misma magnitud, ángulo de 90, misma magnitud, ángulo de 60 o 120, misma magnitud y ángulo arbitrario. Entonces, con ángulo arbitrario tengo un rombo y todos los rombos tienen las mismas simetrías. Diferente magnitud y ángulo de 90 grados es el rectángulo y diferente magnitud y ángulo arbitrario es el paralelogramo, que es el que menos simetrías tiene. Pero entonces, cualquier, cualquier mosaico debe tener alguna de estas cinco figuras como su región fundamental. ¿Qué es eso de región fundamental? A ver, vamos a calcular las simetrías de este mosaico. A ver, ¿cuáles son las simetrías de este mosaico? Pues primero hay que identificar que aquí hay una traslación, aquí hay otra traslación. ¿No? Entonces, yo puedo acomodar mis traslaciones aquí. Ah, bueno. Y esas líneas son, ¿qué eran? ¿Vieron? Eran reflexiones, ¿no? Por aquí yo puedo reflejar y va a ser una simetría del mosaico. Y también por aquí yo puedo reflejar y tengo una simetría del mosaico. ¿No? Entonces, si yo reflejo en cualquiera de esas líneas rojas, el mosaico va a quedar igual. ¿Sí? Bueno, además del mosaico, digo, además de las reflexiones, tengo un chorro de centros de rotación. ¿No? Cada uno de esos rombitos es un centro de rotación de ángulo 180 grados. Si yo roto 180 grados aquí, el mosaico queda igual. y estos rositas pues son los mismos, ¿no? Son copias trasladadas uno del otro. Aquí hay otro centro de rotación, aquí hay otro centro de rotación. ¿Sí? Y entonces, son todas las simetrías. ¿Cómo pueden estar seguros de eso? Pues ahorita, de momento, no hay manera de estar seguros. Es como, pues, creo que ya no hay más. Pero continúas, ¿no? Porque si tú quieres, ¿de qué te sirve a ti estudiar las simetrías? Las simetrías son muy importantes porque te ayudan a ahorrarte trabajo. Entonces, ahí estaba el mosaico, gigante. Pero, si yo conozco las simetrías, pues basta con que me fije en una pequeña región y después lo puedo desdoblar todo por simetrías. Entonces, por región fundamental, me refiero a una región del mosaico que tiene un elemento de cada órbita. Eso quiere decir que si yo a ese pedacito, a ese pedacito, le empiezo a aplicar las simetrías, puedo ir desdoblando ese pedacito e ir cubriendo todo el plano, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí pasaba una reflexión, ¿no? Entonces, pues reflejo y me va, completo esto. Por aquí, pasaba otra reflexión, ¿no? Entonces, esto, este pedacito que es, no más, esta porción, pues lo puedo convertir en toda esta porción y toda esta porción, pues nada más ir poniendo copias repetitivas y repetitivas, ¿no? Entonces, la simetría hace que todo ese patrón yo me pueda fijar no más en este objeto. ¿Qué es este objeto? Pues es la región fundamental, pero identificando los lados que son iguales y este lado es igual a, o sea, de aquí a acá, es lo mismo que de aquí a acá porque esto se identifica por una rotación aquí, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer la identificación me queda esta figurita que es como un cono y ese cono tiene toda la información de las simetrías de la tesselación, ¿no? Ese cono me dice, ah, pues mira, por aquí pasa una reflexión porque hay una frontera, aquí hay un centro de rotación y aquí y aquí hay otro centro de rotación. Entonces, ese objetito geométrico es un orbifold, ¿han escuchado la palabra orbifold? Orbifold, los orbifolds son como variedades, ¿han escuchado la palabra variedad? ¿En qué semestre están más o menos? Cuarto. ¿Variedades diferenciales? ¿Han oído hablar de ellas? Las variedades diferenciales son objetos suaves como la dona, como la esfera, son lugares donde tú puedes hacer cálculo, esencialmente, donde tú puedes derivar. Y los orbifolds son variedades diferenciales en todos sus puntos, salvo en un número finito. O sea, un orbifold, esto es una variedad diferencial en todos sus puntos excepto en este punto y en toda la frontera. Son como, son, no, no, perdón, en la frontera sí, nada más en estos dos puntos. Tiene que ser un número finito. Un orbifold es una variedad salvo un número finito de puntos. Y esas cosas están clasificadas también. La gente sabe cómo pueden ser todos los orbifolds. Entonces, gracias a que clasificaron los orbifolds, después pudieron, con este teorema de clasificación de orbifolds, pudieron clasificar las simetrías de las tesselaciones porque sabían cómo podían ser todos estos pedacitos. Para, bueno, estos grupos que les estoy hablando se llaman los grupos de mosaicos, son 17 grupos y son muy famosos en la arquitectura, por ejemplo, en los castillos de la Alhambra en Granada, que se construyeron en el siglo XII o XIII, ahí ya estaban los 17 diferentes tipos de simetrías. Y se supieron que eran en efecto 17 hasta finales del siglo XIX. O sea, como que han estado ahí presentes a lo largo de la historia. Bueno, entonces esto, este teorema de clasificación gracias a los orbifolds es más nuevo, pero como ya les estaba platicando de la clasificación de las simetrías que fue históricamente, o sea, como puesto en su momento histórico fue a finales del siglo XIX, pues continúa ahora sí con la historia. Después las tesselaciones se aparecieron en el problema de Hilbert, en los problemas de Hilbert. No sé si sepan que Hilbert a principios del siglo XX, en el año 1900, enumeró una lista como de 30 problemas que llamó los problemas del siglo, una cosa así. Es una lista muy famosa de problemas. Varios siguen sin resolver aún. Y el problema 18 de esa lista muy famosa hablaba de tesselaciones. Entonces, tenía tres incisos, uno de los incisos era la conjetura de Kepler de la que ya les hablé. Otro de los incisos era si todos los grupos espaciales eran finitos, o sea, así como hay 17 en el plano, en el espacio hay como 200, o sea, en R3 hay como 200, en R4 habrá... ¿Sabían que eran un número finito? Y la pregunta era, ¿en cada dimensión ese grupo de simetrías es finito? Y la respuesta es sí. Eso lo probaron como en 1930 y tantos, 40, por ejemplo. Pero, otro de los incisos hablaba directamente de tesselaciones, que es el que más nos interesa. Existe un polígono con el que se puede tesselar el plano, pero que no sea la región fundamental del grupo de simetrías de la tesselación. O sea, ¿eso qué quiere decir? Entonces, la región fundamental era el triangulito. Dicen, ah, pues yo quiero ver si este triangulito yo lo puedo descomponer en al menos dos órbitas. O sea, sí. Sí, sí existe. Pero, es que para explicar qué significa se necesita esta imagen. Fíjense que esta es la misma pieza que esta. Está reflejada, en realidad. Pero, tú no puedes mandar una pieza de estas rojitas, guindas, en una pieza de estas cafés con una simetría de la tesselación. O sea, si tú mandas esta pieza en esta pieza, si tú buscas la simetría que te mapea la primera pieza en la segunda pieza, esa no es una simetría de la tesselación. ¿Sí? Entonces, es una sola pieza, pero que no es la región fundamental. ¿No? Una región fundamental necesita al menos dos piezas para ser región fundamental, para tener un elemento de cada órbita del grupo de simetrías de la tesselación. ¿Sí? No, no, no. O sea, si tú trasladas toda la tesselación esta distancia, eso sí es una simetría. Toda la tesselación queda igual. ¿No? Entonces, estás mandando esta en esta. ¿No? Pero si tú reflejas esta, la pones aquí, y luego la subes aquí un poquito, entonces, eso no va a dejar fija la tesselación. Entonces, eso quiere decir que esta pieza, o sea, es que son, es la misma pieza, pero pintada de cuatro colores diferentes, pero esa pieza, si te olvidas del color, no es la región fundamental de la tesselación. Necesitas al menos las dos piezas para poder reconstruir toda la tesselación. No era un problema sencillo. Quien encontró esa pieza, pues, seguro que hizo un buen trabajo, porque, sí, estuvo, pues, mínimo 35 años sin soluciones. No sabe cuántos lo habían pensado para que Gilbert lo pusiera como uno de los problemas más importantes del siglo. bueno, pues, la historia sigue, porque las tesselaciones se volvieron a aparecer en una cosa que se llama el problema del dominó. El problema del dominó pregunta, ¿existe un algoritmo para decidir si un conjunto de dominós te cele el plano o no? o sea, ¿qué quiere decir esto? Te dan un conjunto de dominós. Dominós son estos, son cuadrados coloreados en cada uno de sus lados, colorado de un color diferente, que se pueden pegar solamente si el color en las orillas coincide. Los cuadrados no se pueden rotar ni reflejar ni nada. así como están, te los dan, tienen estos colores, pregunta, ¿se puede formar, se puede, hay un algoritmo, hay una regla, una regla, una serie de pasos a seguir para poder decidir si el conjunto de dominós que te dieron puede formar una tesselación del plano o no? Esa es la pregunta. ¿Existe ese algoritmo? ¿Existe ese conjunto de pasos? ¿Está claro cómo está planteado el problema? Y este señor Hao Wang, él era lógico, computólogo, matemático, demostró que el algoritmo existe solamente si cualquier conjunto de dominós que tesele el plano admite una tesselación periódica. ¿Qué es eso? Bueno, eso de periódica es todo lo que hemos hablado antes. Eso de periódica son las dos traslaciones. Es que el patrón se repite y se repite y siempre es el mismo patrón formado por dos traslaciones. Entonces, ¿qué es eso de que todo, siempre que un conjunto de dominós, tesele el plano pueda hacerlo, tenga que hacerlo de manera periódica? ¿qué es eso de aperiódico? Pues, ahí es donde en estos años fue cuando nacieron las tesselaciones aperiódicas. Entonces, una tesselación es aperiódica si cualquier traslación del mosaico que tienen te deja la tesselación de una manera diferente. que ninguna traslación es una simetría de la tesselación. Esas son las tesselaciones aperiódicas. Y entonces, una cosa, a ver, primero, una cosa es las tesselaciones aperiódicas. Aperiódicas. De una vez les voy a enseñar una, les voy a espoilear un poquito. Entonces, sí, las tesselaciones aperiódicas existen y se ven más o menos así. No hay manera en la que tú puedas trasladar ese objeto y que te quede exactamente igual. Pero bueno, ahorita vamos con más enjundias sobre eso. Entonces, Ha Wang demostró que ese algoritmo existía si cualquier conjunto de dominos que tessele el plano lo puede hacer de manera periódica. Y pues, un alumno de Wang demostró que sí hay conjuntos de piezas que solamente forman tesselaciones aperiódicas. El primero que encontró fue de 20.000 piezas. Entonces, ahí tienes tus 20.000 dominos y esos 20.000 dominos sí forman una tesselación, pero todas las tesselaciones que forman son aperiódicas. Entonces, como sí existen ese tipo de conjuntos que sólo forman tesselaciones aperiódicas, entonces, el problema del dominó no es decidible porque era decidible sólo si todos los conjuntos de piezas admitían tesselaciones periódicas. Pues, no fue el caso. entonces el problema del dominó es indecidible y las tesselaciones aperiódicas existen y como que a la gente le interesaron, le gustaron y se pusieron a jugar por ahí de los 60s, 70s. Entonces, después de ese conjunto de 20.000 piezas que encontró Robert Berger, varias personas se pusieron ahí a trabajar en el tema y unos tres años después Rafael Robinson encontró este conjunto de dominós que son más de seis porque son estas seis más las reflexiones y rotaciones de estas cinco entonces son como 16 o 20 no sé pero mucho menos de 20.000 y todas son esencialmente estas y forman una tesselación como esta esa periódica todas las tesselaciones que se pueden formar con ese conjunto de piezas son aperiódicas y pues la gente siguió con eso de las tesselaciones aperiódicas Roger Penrose siguió en los 70s Roger Penrose no sé si lo conozcan pero él tiene una de las tesselaciones aperiódicas más famosas que se van a encontrar por varios lados en el festival matemático y pues como que gustan gustan porque son bonitas en el universum en el universum hay varias una la hice yo por cierto esta fue la primera tesselación aperiódica que encontró Penrose y está bastante basada en las ideas de Kepler estos son los dibujos que hacía Kepler en el primer libro del que les hablé como que de ahí Kepler estuvo sacó la idea de qué onda con el con el polígono de cinco lados iguales del pentágono regular que no que todos sus vecinos tecelan o sea que el triángulo el cuadrado y el hexágono te tecelan pero el pentágono no y como que Kepler se empecinó un poco con eso y empezó a hacer este tipo de intentos y Penrose después se inspiró en esos intentos y encontró la tesselación la primera tesselación aperiódica con su nombre y después le fue cambiando porque esa tenía cinco piezas seis piezas y después encontró esta de dos piezas que son famosas como la flecha y el papalote también esta flecha y el papalote con esta regla de pegado que tienen que coincidir los colores de los vértices forma puras tesselaciones aperiódicas y una cosa que tenía ganas de decirles durante la plática es que este problema del tesselado es en donde pueden aprender sobre tesselaciones que fue algo que me dijo Efraín que les comentara eso de cómo tesselar se ve la primera vez que yo lo vi fue en introducción a la geometría avanzada ahí hay pues un bloque dedicado a cómo formar tesselaciones en el plano proyectivo en el plano hiperbólico también en geometría moderna 2 cuando yo estudié geometría hiperbólica y también está como el ejercicio de encontrar tesselaciones del plano hiperbólico pero como tal todo este este show que les he estado tirando de mosaicos y de la clasificación de mosaicos y sobre todo mosaicos aperiódicos eso yo lo vi por primera vez en un seminario de geometría con Paco Struck que ya se jubiló pero yo de repente doy ese seminario si hay interesados un seminario puro tesselación pero bueno entonces esta es otra tesselación de Penrose esta es la de la flecha y el papalote y esta está formada por dos rombos nada más el rombo flaco y el rombo gordo es también de Penrose es una tesselación periódica y además bueno ahorita les contaré más chismes de esta tesselación otra tesselación periódica entonces hay hay varias esta es de Penrose esta se llama tesselación de Amann y Binker y la historia también es bonita de la tesselación de Amann Binker porque Amann era un matemático amateur él leía una una revista del Scientific American donde ponían problemas así de matemáticos pero medio lúdicos y él era sido lector de esa columna y se puso a trabajar en tesselaciones y encontró cosas y después con la ayuda de un matemático Binker pues como que le dieron todo el rigor matemático para describir este objeto que es la tesselación de Amann Binker como de los ochentas principios de los ochentas más o menos luego además este estudio de las tesselaciones a periódica se vio como exponenciado o explotó cuando encontraron unos bichos ¿se acuerdan los cristales que les platiqué que eran átomo el acomodo de los átomos en un sólido? pues en 1983 este señor Dan Shekpan encontró unos cristales que no cumplían con la clasificación que ya habían hecho que tenían simetrías distintas a la clasificación que había dado Fedorov y que habían dado después otros matemáticos diciendo las simetrías de los cristales son así y este señor encontró sólidos que a la hora de ver dónde estaban sus átomos tenían acomodos con simetrías que no eran parte de su clasificación en 1983 nadie le creyó dijo están mal tus porque esto ¿cómo le hacen? los que estudian este tipo de cosas lo que hacen es que agarran un pedacito de sólido mini mini así que agarran con una pinzita y lo bombardean con rayos lásers y ven el patrón de difracción o sea ponen aquí una pantalla y ven dónde llegaron los rayos lásers y dónde no y eso les da una idea de cómo están acomodados los átomos eso que les acabo de decir es el patrón de difracción entonces cuando él dijo ah pues es que estos sólidos tienen estos patrones de difracción no pues eso no puede ser porque pues ya sabemos cómo son todas las simetrías y esto no es ninguna de esas simetrías de las que pueden ser entonces le dijeron no eso está mal eso está mal pero pues fue pasando el tiempo y la gente fue encontrando más y más de estas cosas tampoco conocen demasiadas conocen como unas ocho o diez pero en 2011 finalmente como que bueno conforme fue pasando el tiempo como que la gente ya lo le creía y lo daba por hecho pero en 2011 le dieron finalmente el Nobel a este señor por encontrar los cuasicristales en 1983 entonces ahí están sus cuasicristales y pues pues ese pobre señor no sé qué tanto haya sufrido pero ahora es muy famoso y muy reconocido y entonces y resulta que los cuasicristales pues tienen las simetrías porque es que ya las simetrías de celaciones a periódicas ya no pues porque si tú lo ves así es que parece que hay muchísimas simetrías pero en realidad casi no tiene simetrías globales estos objetos no tienen simetrías globales entonces el mismo análisis del que les platiqué no sirve para para de celaciones a periódicas y entonces estos objetos estos dos objetos que ya se conocían fueron empezados a usar para modelar este tipo de objetos los cuasicristales que son cristales nada más que no con simetrías diferentes a las a las simetrías como las que se pensaban anteriormente este este debió de haber estado antes de esta porque son los conjuntos a periódicos algunos de los que se conocen entonces estos cuatro ya se los enseñé la flecha del papalote y los rombitos de Penrose estos son los de Aman Binker y estas tres son partes de los juegos de Aman la lista de conjuntos a periódicos de conjuntos de piezas que solo forman celaciones a periódicas son bien poquitos se conocen como 30 y a la gente le interesan como que los que han encontrado pues como que los han encontrado casi por suerte como que no hay no hay una muy buena teoría de los conjuntos a periódicos y bueno me voy a saltar esto o no es que como estamos de tiempo es que una cosa que es muy interesante para jóvenes estudiantes de matemáticas son problemas abiertos y este problema abierto si se los voy a platicar porque es un problema que ya con todo lo que les he platicado es muy sencillo y es el primer conjunto a periódicos que encontraron era de 20 mil piezas y de ahí se empezaron a reducir ese número reducir ese número reducir ese número encontraron han encontrado hasta conjuntos a periódicos de dos piezas y se preguntaron y con una sola pieza existirá una sola pieza que forme puras teselaciones a periódicas eso es un problema abierto se llama el problema de la monotecela a periódica o el problema del Einstein porque en alemán Ein es uno y Stein es pieza no tiene nada que ver con Albert Einstein Penrose intentó ese problema con una sola pieza y encontró que estas tres piezas que es como una pieza le llama uno más épsilon más épsilon al cuadrado porque estas dos piezas pueden ser arbitrariamente esta puede ser arbitrariamente delgada y esta puede ser arbitrariamente pequeña y eso es un conjunto a periódico pero pues eso no es una sola pieza y luego otra matemática amateur Joan Taylor también se interesó en ese problema y se puso a hacer sus dibujitos y encontraron esta pieza que también esta pieza solamente forma tesselaciones a periódicas y se pega más o menos así pero pues eso tampoco es una pieza o sea es una pieza no conexa pero no es una baldosa entonces esos son como los dibujitos de esta señora Joan Taylor que pueden encontrar en internet en esa página que estuvo bien clavada con otros intentos así de no, eso ya no se los platico esto sí se los platico porque no está tan sencillo ayer les estaba hablando de tesselaciones periódicas y tesselaciones aperiódicas y cómo puedes demostrar que algo en efecto es aperiódico ¿no? si pues ahí tienes tu mosaico ¿cómo puedes demostrar que eso en efecto sí cubre todo el plano y qué es aperiódico? pues las demostraciones están basadas en una cosa que se llama jerarquías ¿no? las jerarquías es que tú puedes identificar estructuras formar cuadrados en diferentes niveles ahorita se va a ver más claro no sé si no entienden esto pero miren aquí como ven aquí como hay un cuadradito chiquito luego aquí hay un cuadradito de otro nivel ¿no? aquí está bueno están estos dos cuadraditos en este nivel ahora está este cuadrado y este cuadrado en este nivel luego ¿dónde hay un siguiente nivel? aquí ah no este el siguiente nivel es este cuadrado y el siguiente nivel verde es este cuadrado y así cada uno de los niveles se acomoda para formar piezas del siguiente nivel a ver eso se ve claramente aquí piensen en aquí hay una jerarquía ¿no? yo con estos triangulitos puedo formar un triangulito mayor aquí con este y aquí otro cuadrito mayor ¿sí? pero esta jerarquía no es una jerarquía única porque este triangulito está en los dos en los dos triángulos del siguiente nivel cuando tú puedes formar esta jerarquía aquí estoy fijándome en este cuadrado estos dos triángulos es un cuadrado ¿no? entonces aquí tengo este cuadrado de este nivel y este cuadrado de este nivel y tengo este rombo y el rombo verde del siguiente nivel entonces ahí hay un chorro de cuadrados y rombos pero ningún cuadrado y rombo pertenece a dos figuras diferentes aquí seguiría aquí está un rombo aquí está un rombo aquí está un rombo ¿no? y esa jerarquía sí es única cuando las tesselaciones tienen jerarquía única entonces forman tesselaciones aperiódicas cuando tú tienes que tus jerarquías no son únicas entonces no entonces pueden formar tesselaciones periódicas ¿de dónde salen esas jerarquías? pues de aquí en realidad lo que está pasando es una regla de sustitución tú tienes una figura y tú partes esa figura de manera que te quedan puras figuras semejantes a la original en un siguiente o sea como que tú partes y haces una homotecia y entonces tienes que este triangulito cabe una, dos, tres, cuatro, cinco veces en este triángulo y que estos dos triángulos son semejantes ¿sí? ah pues ahora entonces yo acomodo este triángulo así y lo reflejo así y aplico esa regla y la vuelvo a aplicar y la vuelvo a aplicar y la vuelvo a aplicar entonces miren este era el original aquí está en el siguiente nivel aquí hay uno en el siguiente nivel aquí hay en el siguiente ¿sí? la puedo volver a aplicar y la puedo volver a aplicar ¿sí? en el límite de eso eso forma una tesselación ¿sí? si yo estoy si yo aplico eso una infinidad de veces entonces ese patrón va a creer va a crecer indefinidamente en el límite cubre todo el plano no tiene agujeros por como yo lo definí y esa periódica por este rollo de la jerarquía ¿sí? entonces estas dos también tienen su jerarquía esto es la regla de sustitución del cuadrado y esto es la regla de sustitución del rombo y por eso estos objetos tienen jerarquía entonces una manera para formar tesselaciones aperiódicas es una regla de sustitución la regla de sustitución es esto partes tus piezas de manera que obtengas piezas semejantes a las originales y después haces una homotecia y entonces vas a cubrir una porción mayor y vas a cubrir una porción mayor es una manera de formar tesselaciones aperiódicas y demostrar que son aperiódicas este es el método de sustitución aquí esta es la de Amann-Binker que tiene también su regla de sustitución esta es la regla de sustitución de las de Penrose con el rombo también lo del Fletch y Papalota tienen su regla de sustitución que aquí están y hay otra manera de formar tesselaciones aperiódicas ya con esto acabo y es para ejemplificarla vamos a hacerlo nos vamos a bajar una dimensión entonces voy a pensar en una tesselación de la recta nomás para ejemplificar cómo funciona esto se agarran una tesselación periódica del plano esa es como la de cuadraditos y se agarran una ventanita entonces solo los vértices de la tesselación que queden dentro de esa ventanita los voy a proyectar en una recta en el plano que tiene pendiente irracional por el hecho de tener pendiente irracional esta tesselación azul-naranja azul-azul-naranja azul-naranja azul-azul-naranja es aperiódica ¿sí? por el simple hecho de que la pendiente es irracional bueno pues esta idea se puede llevar a más dimensiones ahora me agarro una ay no tengo la imagen de tres ahora me agarro una tesselación por cubos en tres dimensiones le paso un plano de pendiente irracional agarro una franjita alrededor de mi plano y proyecto en el plano nomás los vértices que queden dentro de esa franjita y lo que me va a quedar en el plano es una tesselación a periódica si hago eso desde cuatro dimensiones tengo las tesselaciones de Amman-Binker si hago eso desde cinco dimensiones tengo las tesselaciones de Penrose entonces este es el otro método bueno no es el otro método es otro método general para formar tesselaciones del plano que se llama como el método de proyección o el método de corte y proyección y todas la demostración de por qué forma tesselaciones a periódicas pues es la misma porque el espacio es irracional y la demostración de por qué forma una tesselación es porque tú partiste de una tesselación de una dimensión arriba que ya sabes que existe entonces pues ahí acaba estos son estos bueno para para concluir estos dos son los últimos estas dos últimas cosas son métodos que se usan para construir y conocer propiedades de las tesselaciones a periódicas el método de sustitución y el método de proyección y esas dos cosas son campos súper activos de de investigación hoy en día son campos que usan muchísima muchísima herramienta son súper multidisciplinarios porque se juntan trabajo de teoría de números sistemas dinámicos teoría de números porque el irracional el tipo de irracional que forma esto es diferente si es un racional cuadrático si es un racional a eso a los que hacen teoría de números les interesa a los que hacen sistemas dinámicos les interesa porque estas cosas son naturalmente dinámicas porque por el hecho de que si tú te mueves te trasladas y siempre hay algo diferente y siempre hay algo diferente pues entonces esa dinámica es una cosa sin órbitas periódicas que para los que hacen dinámica es interesante y pues los físicos del estado sólido los químicos del estado sólido pues también han estado bastante activos para tratar de entender este tipo de bichos tanto como del lado de los mosaicos como del lado de los cuasicristales entonces pues eso es todo una pregunta Daniel ¿algún libro que se puede? sí sobre mosaicos periódicos periódicos hay un libro muy como muy ligerito y muy ameno que se llama Las simetrías de las cosas de John Conway y Caim Goodman-Strauss ¿quieres que lo apunte? Conway y Goodman-Strauss y Burgiel este es Las simetrías de las cosas está en inglés luego hay uno que es súper técnico es una biblia así que trae de todo de las relaciones periódicas a periódicas que se llama Tiling and Patterns de Grumbum Grumbum puede ser que esta sea n y Sheffard algo así tampoco estoy muy seguro de cómo se deletrea y hay uno ya directamente hacia tesselaciones a periódicas y todo este rollo de los patrones de difracción y los cuasicristales y bla 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 que se llama orden a periódico a periódico order orden a periódico de Baque y Grimm y quizás el mejor el más accesible bueno este es bastante accesible pero se me acaba de ocurrir se llama Quasicristals and Geometry Crystals and Geometry de Marjorie Scenical si creo que yo te recomiendo estos dos y estos dos como que son más clavados así como ya más avanzados el problema de una sola pieza ahorita necesito los ejemplos de inventos digamos ahora sí a prácticos y pragmáticos de hacerlo en qué se detienen los efectos digamos analíticos de demostrar al menos que existe no encontrar la pieza sino demostrar que al menos existe una o una cosa sería demostrarla que existe y otra cosa es tenerla no sé la verdad no sé yo sé de personas que se han puesto a buscar la pieza así la pieza ajá de hecho Goodman Strauss que es uno de los como de los personajes más reconocidos en el estudio de teselaciones estuvo de sabático aquí en México y varios profesores de aquí o en su momento estudiantes estuvieron como cercanos a él o sea como que parte de lo que se empezó a trabajar de teselaciones aquí en México aquí en la UNAM fue gracias a la visita de este señor y él mientras estuvo de sabático aquí en México estaba tratando de encontrar esa pieza encontrar la pieza yo no sé de nadie que haya tratado de demostrar que la pieza existe sé de alguien que trata de demostrar que la pieza no existe no, no estoy tratando pero yo creo que no existe y como que pues parte de lo que hice en mi doctorado estuvo como motivado de si se fuera a demostrar que la pieza no existe ¿cómo sería? y pues ya al final de cuentas me quedo o sea mi trabajo no tiene nada que ver yo puedo hablar de mi trabajo de doctorado completamente independiente del problema en la Montecela pero pues en mi cabeza sí ahí está ¿no? ¿una otra pregunta? ¿alguna recomendación de materias que ir para si les gustaría seguir cosas por aquí yo les recomiendo introducción a la geometría avanzada geometría proyectiva pues también está el problema de la de teselar proyectivamente el asunto es que eso es como que más resulta más lúdico porque proyectivamente las simetrías no son tan interesantes o sea como que parte del estudio de esto es la riqueza de simetrías del plano euclidiano o hiperbólico en su caso también es bastante interesante pero yo de hiperbólico sé bastante poco yo la verdad me clavé más en 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 teselaciones aperiódicas eso en la carrera en según yo no se vea menos de que sea un seminario particular sobre eso pero sí bueno álgebra moderna esa es obligatoria también les va a resultar útil y topología nunca cae mal sí topología en la parte esa de los orbifols y todo eso con un entendimiento de topología pues es más más claro todo más claro todo ese rollo de formar superficies y pues sí por ahí si algún día tienen ganas de tomar un seminario específicamente de eso de teselaciones y todo eso escríbanme y lo lo podemos armar lo podemos planear ¿eh? gracias 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 Gracias.